¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pedo? ¿Ya te dieron maquilla o qué? ¡Ganó América, huevo! ¡Güey! ¡Güey! Hazme paro, si es Miria, no seas mala onda No seas culé, a mi nunca me pasan estas cosas ¡Güey! Va, pero me debes una Sí, güey, va Ok, güey ¡Güey! Mira, ya se despegó el balón ¿Sí? Pues si quieres, voy mañana para pegártelo ¿Qué? ¿El balón? No, no sé Pero en México Bueno, va La felicidad existe Los sueños se cumplen A todos nos llega el amor Hay días que transcurren como si nada Y otros que le dan sentido Y otros que le dan sentido a toda tu vida Miriam y yo Juntos otra vez ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿En qué habíamos quedado con el trato ese de chelas por viejas, güey? En el mundial Ya, no te claves tanto, güey En serio ¿No te claves de qué, güey? Con eso del mundial Ni que estuvieras jugando tú Ya sabía, ya sabía ¿Ya sabías qué, güey? Que quieres bien pinche lengua, güey ¿De qué hablas, güey? ¡Güey! A ver, a ver ¿Cómo era la cábala? No viejas Nada más chelas y fútbol Ah, güey, ahora no viejas Yo nunca había visto que en México llegara a cuartos de final, güey Y ahora que llega, me piensas que no me emocione Para las viejas también les gusta el fútbol, güey Aparte, pues está bien, güey No, güey, para mí Que tú eres bien villamelón en el fútbol, güey ¿Eres un six, por favor? Sí, güey, villamelón ¿Quién te regaló tu primer balón, güey? Cuando estabas chavito Para que aprendieras a chutar y todo Los Reyes Magos Los Reyes Magos, fui yo, güey Para mí que no haces ni cuatro pinches dominadas Sin darte en la madre, güey Ajá, no tengo dos pies izquierdos como tú, güey Sandra, güey, Sandra era la vieja Ya valió mal No, güey, contesto algo ¿No contestó? No No me va a llevar así a su depar nada más Porque sí, güey La cena, la comida, mínimo Mínimo, ¿no? Sí, no, claro Héctor Sí, güey No manches, ese tipo no entiende, ¿verdad? No, pero espérame, déjame te cuento ¿Qué? ¿Ves tu teoría esa de que dices de que todos los hombres Después del mundial se vuelven otros? Sí, güey A los desgraciados les caen un chip en la cabeza Así, y no nos pelan ni para el sexo ¿Y? Y que no ganen México Porque se dan entre ellos ¡Exacto! ¿Exacto qué? No me digas que Omar y Héctor Se dieron entre ellos ahora que México ganó el cuarto partido No, amiga ¿Ya ves cómo soy yo de futbolero? Ajá De mar y machota, güey ¿Ya ves cómo soy de futbolero? No ¿Sí? ¡No! ¡Sí! ¡No manches, güey! Estás en otro nivel Tú, güey Un poquito loca Oye, ¿tú sabes si tengo que marcar alguna clave para llamar a un teléfono celular? Sí, marcas el nueve, el número y antes cero cuarenta y cuatro Eso dice pero no entra la llamada Pues tal vez no te quieran contestar No te preocupes, ya te llegará el amor ¿Héctor? ¿Sí? Al fórmulo Ah, ya voy Listo ¿Qué es lo tuyo? ¿Y qué es lo tuyo? Pues mire, yo soy escritor ¿Ah? ¿Qué escribes? Cuéntame algo ¿Algo? ¿Algo como qué o qué? Pues no sé, de esas cosas que escribes De lo que escribo, pues, ¿qué te puedo decir que volví con el amor de mi vida? ¿En serio? Sí Órale, ¿y cómo fue o qué? Pues fue increíble ¿Viste el partido de México? Sí, ganó, ¿no? Algo así, ¿no? Gané yo ¿Estabas hablando del partido o de qué? No Lo que pasa es que volví con mi chiquita Nos dimos cuenta que nos amamos Aunque... La verdad es que yo siempre lo supe, ¿eh? Mmm... ¿En serio? Sí O sea, no te lo dijo tal cual, ¿verdad? Pues... Pues así, tal cual, ¿no? Órale Oye, ¿y en dónde vas a ver el próximo partido? No sé ¿Te late si hacemos algo como... Como así? Se ve como interesante, ¿no? Sexy No... La verdad no lo amo, pero no sé qué hacer Necesito verlo, pero... Pero sin que intenten ser... Necesitas decirle la verdad mía No sé Pero la de Amare Ay, ya cállate Ay, ya, tranquila Pues ahora sí, este partido lo vean hoy yo, güey Qué bueno Sí, güey Qué bueno Sí, güey A ver, güey Tú nomás espérate al partido Mi primo ¿Quién? Primo Bueno ¿Qué onda, Héctor? Oye, ¿no anda ahí el foto de mi primo? Eh, no No, 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 no está ¿Pero qué pasó? Ya está bien enojado mi papá, güey Ya vas a querer sacar del departamento Eh, pero... ¿Pero por qué? Si no hemos fallado con ninguna renta Mira, lo que pagan de renta Apenas se alcanza para las reparaciones Y aparte ya los próximos días se quejaron Güey, que los vecinos se están quejando mucho, güey Que no sea mustio, güey El que hace desmadres es el Y el que nos acusa a nosotros, güey A ver, a ver ¿Qué vecinos se están quejando si se puede saber? Mira, nada más que puedo hacer es subirte la renta a dos mil pesos Y si se vayan a quejar, os van a sacar a la calle, güey Sí, sí Este, sale Pues entonces luego hablamos, ¿vale? Bueno, pues ahí lo avisa a mi primo Creo que es tiempo de mudarnos Este güey ya me cagó ¿Qué pedo? ¿Qué te dijo, güey? Ah, pues me dijo que nos va a subir la renta a dos mil pesos Y que además si hay otro desmadrito nos corre, güey ¿A poco nos puede correr por eso? Sí, güey, si lo que pasa es que no tenemos contrato Es un arreglo con mi tío, güey, mi primo La chingada, o sea... Sale, ¿y ahora qué? Ya valió Pues yo digo que abur ¿A abur? Sí, ¿no? Pero con clase, güey, armamos un último desmadrito Si nos van a correr, que nos corran ¡Chingón! Va Enseñarles a armar a Dios en tierra de ahí Vamos a brincar bien cabrón hasta que se le caiga el pinche pecho Vemos el partido, viejas la chingada y... Ya estás, güey Pero es que antes tengo que hacer uno, ya me habita Nos vamos a colgar de esta ¿Cómo de esta? Nos van a cachar, güey No, 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 güey, no sea joto Toma Aparte ni sabes, güey Güey, si yo con mi papá nos colgábamos diario, güey Es como crees que veíamos las porno ¿Veías porno con tu papá enfermote? Ahí no es, güey Sí, güey, güey ¡Ah, ah! ¡Oh, oh, oh! Ya ves, si yo te estoy diciendo, es con este Mira, a ver, agarra esto, güey Nos van a cachar, cabrón, me voy a meter en contas yo, güey Ese no es, güey ¿Cómo sabes que no es? Pues no es ese, güey Fíjate Llama a Giver ¡Ay, cabrón! Ya, güey, ve, 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 creo que es este, güey ¿Qué haces? ¡Ay, cabrón! Güey Güey, no más ¡Sí, güey! ¡Qué pedo, güey! ¿Dónde andan, güeyes? ¿Elector? ¿Quién no está allá abajo? No, güey, pues le toqué y nada Se ha de venir a trabajar, ya sabes cómo es de proletariado el güey ¿Qué hacen? Nada, mano, aquí Reverándonos contra el imperio Nada, güey, queríamos robar la señal a mi vecino, pero está cañón ¿Tu vecino o tu casero, güey? Bueno, mi casero, güey, gracias Queremos recuperar todos esos partidos que antes eran gratis El mundo Pero no se puede, güey Ay, güey, a ver, muchos inútiles, güey, tú A ver Pues es que es ahí, güey ¡Ay, cabrón! No mames, no mames, no mames ¡Madre! ¡Ah, te cargó el payaso, güey! Me va a violar mi tío ¡Y a mí a Léctor, güey! ¡Ah, bien que te gustaría! ¡Ah, te cargó, güey! Vamos a buscar otra, güey Las rojitas se ven chidas No manchen, pinches simios Todavía no son ni las 9 de la mañana y ya están chupando Héctor, no digas mamadas, güey, es el mundial ¿Ves, güey? Hasta pitufo mojigato, sabe qué pedo, güey ¡Huevo, güey! ¿Qué sabe eso, hermano? ¡Huevo, mazón! ¡Huevo, gol! Ahí no, güey, ya llegaron las viejas ¿Neta? ¿Ya llegó Miriam? No ha llegado Miriam ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué pasa, chichuelas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? ¿Bien? ¡Ay, mirá, qué bonito! ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? A ver, alemánchete de rancho Escríbele algo a las gamitas ¿Y por qué? ¿Tienen sed, güey? ¿En serio? ¿Eres alemán? ¡Ya! ¡Ay, cálmate, alemán! ¡No os ando mona! ¡Qué menos madre! Un mexicano jamás no es súper rara Nuestro pudo ser mejor También está bien Cerveza Yo digo que lo bauticemos con cerveza mexicana por mamón ¡No quiero! Bueno, que bocaron a ese baboso, güey Se lo merecía, de verdad ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Ay, Héctor! Con ese lorcito así me arrojó ¡Tocada! ¡Qué horror! ¡Eso es puerto, güey! ¡Báganlo, báganlo! ¡Báganlo! 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 ¡Inventen sus propios chistes, ¿no? Oye, güey, que vamos a hacer con tanta carne, güey ¿Cuál carne? ¡La carne! ¡Oh, güey! ¿De dónde la sacaste? ¡No manches! Gran groupies del equipo de fútbol de la Iberra. Así es siempre. Tú nada más sígueme el juego, sé tierno y cualquier cosa dices alberca, ¿ok? ¿Alberca? Alberca, güey. ¿Vale? Hasta que el cuerpo aguante. ¿Quién puede decir que tu mamá? Chicas, salud, salud. ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo va, chicas? Va a ganar México. Bien. A ver, Sandrita, ¿qué onda con las apuestas? ¿Crees que va a ganar México o qué? Yo digo que México va a ganar. Pues qué bueno que dices que México va a ganar. Por aquí mi compadre es el último mundial que va a haber, ¿tú crees? ¿Cómo? Se va a África a desactivar unas minas. ¡Guau! ¿En serio? Sí. Sí, pues es que es neta. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la vida? ¿A mí? Sí, a ti. Está de las albercas. Las albercas. Las albercas. Sí, por eso digo que si gana México, una semana a tu casa de cuernas, a ver el último partido de México. Y ya lo quedamos ahí un ratito, una semanita y todo. Son vacaciones, ándale. Oye, eso estaría súper... ¿Puede que sí? Híjole, es que no sé. Ah, pues me voy a las minas. Hazlo por México. Y se van las minas. Se van las minas. Órale, va. Si gana México, una semana en cuernas. Oye, pero me tienes que platicar qué onda con lo de tu rollo. ¿Cuál? Ah, sí, sí, es muy peligroso eso. Te puedes morir. Sí, te puedes morir desactivándose y todo eso. Ya te la dejé en el área chica, güey. Ahora mete el gol. Bueno, pues yo voy para otra chela. A ver si ya llego, miren. ¿Y ustedes qué? ¿Qué, de qué? ¿Cómo qué? ¿De qué juegan? Portero. Defensa central. Uy. Pues yo juego de centro delantero. Yo meto goles. Oye, ¿no es traer una chela? Sí, cómo no. Ya van. Madre. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Nada, aquí intentando arreglar esta cosa, pero no se ve bien. A ver, ¿no quieres que te ayude? No, gracias, está bien. Ahorita yo lo arreglo. Bueno, ¿no sabes qué? Mejor sí. Mira, ¿por qué no? Mientras en lo que busco algo. A ver, deténle ahí. A ver, ya te digo. ¿Aquí? Ahí estás. Ahí estás. Aguántame tantito ahí, ¿no? Por favor. Sí. Gracias. ¿Y cuánto más voy a estar equiparada? Aquí todos parecen jugar dos partidos. Uno es el de la pasión y el otro el del deseo. Aunque sea difícil de distinguir cuál es cuál, por lo pronto ya quiero que empiece el mío. Chavos, ya va a empezar el partido. Márquez, Los Santos, Vela, Cuauhtémoc Blanco, La Miriam. ¡La Miriam, La Miriam! ¡La Miriam! Por favor, reparte de burro, un otro transparente en verano, güey, quítate. Ajá, ajá, chistoso. Ándale, exacto. Hola. Hola. Oye, Héctor, ¿qué te pasó? ¿A qué hueles, eh? Es una larga historia. Me mojaron estos manchados. Oye, te he estado buscando. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? ¿Toda la semana? Ay, no sé. Oye, amigo, siéntate conmigo. ¿Amigo? ¿Cómo que amigo? Sí. Digo, pues la verdad sí es muy... O sea, es muy peligroso, la verdad no. Yo no sé ni siquiera. Sé cuándo me voy, pero no sé. Ay, ¿pero vas a estar mucho tiempo? ¿O vas a regresar? No sé. No sé. Es que sí es difícil todas las bombas, las minas. ¿Verdad, Héctor? ¿Eh? ¿De que me voy a África? ¿De qué hablas, güey? Güey, lo de las minas, güey, los koalas y todo eso. Héctor, de lo de las minas. Oye, Javier, Hugo, ¿te vas a ir luego o luego o vamos a tener que hacerte despedida? No, yo creo que sí me van a tener que hacer despedida. De hecho, en el medio tiempo. ¿Hoy? Mimi. Mimi, ¿te vas a tomar? Una chela, ¿va? Tiro de esquina, tiro de esquina. Eh, alemanete, pásame tres, que va la cábala del córner. ¿La qué? La cábala. Mira, mira, desde que el jugador coloca el valor hasta que cobra, tiene que tomar la chela. Y así son como 80, 90% de posibilidades de que uno de nuestro propio equipo remate. Háganle caso, así funciona, ¿eh? ¿Sí? Ya, ya, ya. Se arremató bien feo. Bueno, pero fue uno de nuestro pepe equipo, ¿no? La próxima chupen más. Van a ver que así sí sale. ¡Salud! Oye, ¿no tienes ganas de ya que me prestes? No, pero si quieres, siéntate aquí y yo me voy al piso. No. Mira, me quedo así. Ah, bueno. ¿Quieres? Va, gracias. No cabe duda que las hormonas están al nivel de las emociones y las expectativas por México. Hoy tendrán suerte mis amigos. Y yo, finalmente estaré donde quiero estar. ¡Gol! Es el momento. Medio tiempo. México gana y todos la pasan bien. ¿Podría ser más perfecto esto? Sí. Pronto lo será. Vuelvan ya. No te apures. Amiguis. Sáquenme de aquí. Oye, güey. Eh, pásame las llaves del departamento, ¿no? Ah, sí. Sí, tómate. ¿Qué, güey? ¿Para qué quiero las llaves del coche? Para que hagas tus asuntitos ahí, güey. Porque en mi cuarto no, ¿eh? ¿Qué pasa, güey? ¿Estás idiota o qué? Tú sí quieres. ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Qué te pasa? ¡Esta madre! Oye, pues no se va a poder ahorita, pero a ver si acabando el partido nos vamos por ahí, ¿no? Pero seguro. ¿Eh? 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 ¿Eso? ¿Es en serio, nena? No lo puedo creer. Bueno, ahorita nos vemos. Voy para allá. Bye. Miren, 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 miren. ¿Y con eso te andas acostando? ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Qué? Ay, por un par. Mamá, no seas puerco, güey. Ah, cómo no. Si todo México es territorio del Mao. Héctor, perdón, pero me tengo que ir. ¿Qué? Es que mi amiga tuvo una emergencia. Oye, pues no manches, si quieres te acompaño. No, no es nada grave. Bueno, pues si no es nada grave, quédate a ver el segundo tiempo, luego te vas. No, adiós. Oye, oye. Pues adiós, pero... tenemos que hablar, ¿eh? Sí, tenemos que ir. Bye. Bye. ¿Y qué pedo con los cambios, güey? ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo? Irre, pues ya, es muy puro defensa, güey. Nos estamos echando para atrás. No, mames, ¿sí? A ver si no nos dan la madre, güey. Sí, de por sí, güey. ¡Ah, madre! ¡Madre! La fe. Dicen algunos, es lo único que hay que tener siempre. Yo difiero. Al final, uno no tiene por qué ilusionarse y creer que algo va a llegar solo porque de corazón lo deseamos. Es una vida caprichosa y hay que aprender a lidiar con eso. Dicen también que la vida está llena de sueños por cumplir y que hay que luchar para conseguirlos. Pero muchos de estos sueños están lejos de nuestras manos. Y por más que tratemos de aferrarnos a ellos, aunque se entregue el corazón, quizás solo quedan en eso. Quizás solo un sueño. Adiós. Un ya merito. En esta paz no hay un lugar como mi hogar. Me abruman los días hoy tan caros y entre mis tenurias tu amparo. No hay mejor lugar en esta paz que en tu yugular mi hogar. No hay un lugar como 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 mi hogar. Gracias por ver el video.